Muy buenas seguidores de Mundo Deportivo, aquí estamos en Al Guadá, primera etapa, empieza el Dakar 2020 y aquí estamos después de un pequeño retraso en el vuelo, pero es que esto es el Dakar, nos tendremos que desplazar como reporteros cada día en vuelo de una ciudad de un punto a otro, en aeropuertos, aeropuertos militares y lo que surja, pero el caso es que llegamos al BIVAC, primer BIVAC de este Dakar 2020 y vemos que está todo lo básico, lo imprescindible de la organización montado, pero faltan aún todos los equipos, todos los camiones de asistencia, todos los repuestos y lo más importante, los pilotos y sus máquinas, que están de camino ya en plena etapa y os lo contaremos todo en Mundo Deportivo, todo lo que suceda, por ahora va todo normal y cruzamos los dedos y nada, deciros que nosotros hoy pasaremos ya la primera noche aquí, hemos traído nuestra tienda de campaña, nuestro colchón, os lo explicaremos todo de cómo vivimos aquí los periodistas, un poco que también sufrimos la dureza un poco del Dakar y nada, por ahora lo tenemos todo en la sala de prensa que está ubicada un poquito más para allá, la sala de prensa hemos de decir que nos la esperábamos mucho peor, viene con todo lujo y comodidades, bueno, una silla, una mesa, bien, y el internet, y ya, con eso ya funciona y luego tenemos ahí lo mejor de todo, la joya de la corona, que hemos llegado con mucha hambre y hemos ido ya y desayunado unos croissancitos, un café, perfecto para coger fuerza y explicároslo todo. Ahí está, Dakar 2020 en Mundo Deportivo. ¡Vamos, síguenos!